Vamos a comenzar con chistes suaves. Si se ríen bien y si no, me importa una caga. ¿A qué me va a mortificar la vida? Un man que sí tomaba, a ver, ese mancito tomaba 24-7. Ojalá. En la Biblia dice, no toméis cuando usted trabajandéis. ¿Por qué te jodéis? Están en Juan 445. ¿Qué tal qué man tomaba? 24-7. Todos los días tomaba. Ese man sí tomaba. Lo mató de ron. Ya lo estaba la mujer llorando en la casa. ¡Ay! ¡Ay, Francisco Andrés! Eran las nueve de la mañana porque lo llevaron a las diez y media de la noche. Y la vi a las nueve. ¡Ay, se va! Cuando ya se lo llevan, ella dice, no se lo lleven. Y un man, ¿por qué? Porque es la única noche que estuema aquí en la casa. En un convento, habían como cuatro curas. Cuatro curas. Joven. Se estaban bañando y entonces le dice el uno a los demás que, ¡Ay, pero no hay jabón! ¿Cómo hacemos? Ves tú, a buscar jabón. Salió en cuero. Cuando viene con los dos jabones, vienen cuatro monjitas, cuatro hermanas. Hermano tenía por donde coger que se puso así un jabón en camano y se puso así en el pasillo. Y la monjita dice, ¡Ay, mira! En Manaluisa, mira, ve. Esa estatua es nueva. Yo no la había visto. ¡Ay, mírala! ¡Ay, para qué servirá la palanca esa! ¡Tócala, tócala! ¡Tócala, tócala! ¡Milal, tócala! ¡Ja, ja, ja, ja! Y a ver, te dije... ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Y el man como que... ¡Ta, ta! Se le cayó un jabón y que... ¡Ay, bota jabón! ¡Ja, ja, ja, ja! Dale, pa' que siga botando más. Y lo ya... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Y sigue botando! Dale, pa' que bote más. ¡Ja, ja, ja! Y el man se... ¡Tota y la... ¡Ahí bota champú! ¡Gracias!